Bohemia de París Pintaba con pasión tu cuerpo fatigado Hasta el amanecer a veces sin comer Y siempre sin dormir La Bohemia, la Bohemia Era el amor, felicidad La Bohemia, la Bohemia Era una flor de nuestra edad Debajo de un quinque La mesa del café Feliz nos reunía Hablando sin cesar Soñando con llegar La gloria a conseguir Y cuando algún pintor Allaba a un comprador Y un lienzo le vendía Solíamos gritar, comer y pasear Alegres por París La Bohemia, la Bohemia Era la juda que vi y te amé La Bohemia, la Bohemia Yo junto a ti triunfar Podré Teníamos salud Sonrisa, juventud Y nada en los bolsillos Con frío, con calor El mismo buen humor Bailaba en nuestro ser Luchando siempre igual Con hambre hasta el final Hacíamos castillos Hacíamos castillos Y el ansia de vivir Nos hizo resistir Y no desfallecer La Bohemia La Bohemia La Bohemia La Bohemia Era mirar Amanecer La Bohemia La Bohemia Era soñar Con un querer Hoy regrese a París Crucé su niebla gris Y lo encontré cambiado Las vilas ya no están Ni suben al desamoradas de pasión Soñando como ayer Ronde por mi taller Mas ya lo han derrumbado Y han puesto en su lugar Abajo un café bar Y arriba una pensión La Bohemia La Bohemia Que yo viví Su luz Perdió La Bohemia La Bohemia Era una flor Y al fin Murrió La Bohemia La Bohemia La Bohemia ¡Gracias!